La Biblia Ilumina Tu Vida Hermanos, hermanas, nuestra tercera insistencia La Fundación Futuro Cierto Un proyecto querido por Papa Dios Para favorecer, para beneficiar a sus pobres Los pobres, hermanos, hermanas Pensamos en el desarrollo de nuestros pobres Aquí hablamos de desarrollo, la economía Crece, más o menos Pero no crece, hermanos, hermanas En nuestros varios periféricos Yo siempre digo, yo tengo 63 años de edad Nací en Higüey, en un campo Y ya en el año 1964 Ya yo estaba en Santo Domingo En el barrio del Caliche Villaduante Ahí en ese barrio Que por cierto es la parte más deprimente de ese barrio Porque hay una laguna ahí Se llena de agua Y ahí estoy viviendo Yo tengo más de 50 años, hermanos, hermanas Conociendo a ese barrio Yo soy testigo de una lealidad humana Donde el progreso no ha llegado, hermanos, hermanas En el Caliche el progreso no ha llegado Las casas hoy 50 años después Están más deterioradas, hermanos, hermanas Que cuando yo me crié ahí O sea, las casas están más deterioradas En ese barrio se ha dado una involución social Y una involución moral Entonces, hermanos, hermanas O sea, los pobres no El progreso no llega a los pobres No llega Educación progresar Tener una educación buena De calidad Un amplio conocimiento Salud garantizada De calidad Un techo digno Un techo digno Pero ¿Dónde está eso, hermanos, hermanos? ¿Dónde está ese techo digno? Vamos a trabajar Para realmente Que el progreso llegue a los pobres Y esta fundación ha sido creada Para eso, hermanos, hermanas Una fundación que pretende En este siglo XXI Provocar un gran salto cualitativo Un gran impacto social Hermanos, hermanas Esta fundación pretende aportar Todos los años 50 millones de dólares Para el desarrollo de los pobres Aquí pedimos ¿Saben ustedes? 50 pesos Una vez al año Por cada miembro de familia Este año Tenemos la campaña abierta Queremos impactar A un millón de dominicanos Un millón Somos alrededor de 11 millones Un millón de dominicanos Que aporte esos 50 pesos Y podemos superar las cifras Llegar a 100 millones Alguna aporta en 500 Otro en 200 En fin, pero Ayúdennos con esto Hermanos, hermanas Vamos a hacer esta gran campaña De publicidad Y una oración Hacemos dos oraciones La primera es esta Amado, eterno y adorado Padre Bendice la campaña De los 50 pesos De solidaridad de la Fundación Futuro Cierto En beneficio de tus pobres Y la otra oración Y la otra oración Amado, eterno y adorado Padre Que cada ser humano Que tenga noticia De la Fundación Futuro Cierto Se sienta motivado Interiormente por ti A hacer una donación En beneficio de tus pobres Pedirle al Padre Que motive el corazón De cada ser humano Que tenga noticia De este proyecto De la Fundación Que lo motive interiormente Y que aporte esos 50 pesos Y algo muy sencillo 50 pesos Por cada miembro de familia Tu familia y tres miembros 150 pesos Hazlo hermanos, hermanas Y súmate a gran causa Vamos a sacar a Elías Piña Que es la provincia Donde estamos trabajando Ya de ese estigma De la pobreza La provincia más empobrecida Entonces hermanos, hermanas Vamos a trabajar La pobreza No es una maldición histórica Para siempre Es una maldición histórica Producto de la voluntad humana Vamos a trabajar Hermanos, hermanas Con esta tercera Insistencia Y vamos a darnos Esta patria Que Dios siempre ha querido Para nosotros Vamos a trabajar Hermanos, hermanas Para que Este siglo XXI Sea el siglo De República Dominicana El siglo De República Dominicana Trabajemos Para que así sea Bien, hermanos, hermanas Hoy tenemos Hoy sábado El Evangelio de Juan 16 23 al 28 Ya no estamos acercando Hermanos, hermanas A Pentecostés Ya mañana Domingo Es domingo De la ascensión Del Señor El próximo domingo El domingo 19 Domingo de Pentecostés Que coincide Con las elecciones Entonces hermanos, hermanas Vamos a orar Que desciende El Espíritu Santo Que ilumine A este pueblo Dominicano Que los políticos Puedan ejercer Realmente La política Para beneficio De los demás Servir a los demás El verso 24 Del capítulo 16 Es muy hermoso Dice Jesús Pidan Pedid y recibiréis Para que vuestro gozo Sea colmado El gozo Mesiánico Nuevamente Jesús Infunde Esta confianza Pidan Y recibirán Para que su gozo Sea colmado Para que la alegría Llegue a plenitud Le pidamos Hermanos, hermanas Y pidamos El don del Espíritu Santo Que descienda Que desciende El Espíritu Santo Con sus siete dones Que desciende El Espíritu Santo Con sus nueve frutos Que desciende El Espíritu Santo Con sus siete conexiones Hablamos de siete conexiones La primera conexión La conexión Con el misterio De Dios Uno y trino La segunda conexión Con nuestra esencia Somos hijos de Dios La tercera conexión Con la voluntad Del Padre Que siempre gravitemos Hermanos, hermanas En la órbita De la voluntad Del Padre La cuarta conexión Conexión Con la verdad Del otro Para siempre Dale al otro Y a la otra La palabra oportuna El gesto adecuado Y la acción eficaz La quinta conexión La conexión Con el ahora Que aleje Todo espíritu De declaración La sexta conexión La conexión Con la madre tierra Y la séptima La conexión Con la eternidad De Dios Y comunicarles Hermanos, hermanas Que la Fundación Futuro Cierto También tiene Un compromiso Serio Vinculante Con la ecología Y queremos trabajar Hermanos, hermanas Prontamente Y vamos a trabajar Para unificar La conciencia Ecológica En la República Dominicana Y defender Nuestra tierra Hermanos, hermanas No permitir Que ningún río Desaparezca Ninguna montaña Cuidar nuestra tierra Hermanos, hermanas Trabajar para que Desaparezca Esa Esa contaminación Del aire Esa contaminación Hermanos, hermanas En los barrios De tanta lucha Tanto escándalo Hay que trabajar Hermanos, hermanas Por la madre tierra Entonces la Fundación Primero quiere Unificar La conciencia Ecológica Que trabajemos Todos aquellos Y aquellas Que estamos preocupados Por nuestra madre tierra Y nuestra madre tierra Aquí en nuestra Pequeña isla Unirnos Y trabajar Como un todo Cualquier problema Ecológico En el norte En el sur En el este Allí está La conciencia Ecológica Todos juntos Para defender Nuestros ríos Nuestras lagunas Nuestras montañas Nuestro suelo Entonces vamos a trabajar Hermanos, hermanas Porque La tierra Es nuestra casa Común Y no podemos Destruir ¿A quién se le ocurre Hermanos, hermanas? Destruir su Su casa Su hábitat Bueno Por los seres humanos Estamos destruyendo Nuestra casa Nuestro hábitat Bien, hermanos, hermanas Tomémosle la palabra A Jesús Pidamos Porque vamos A recibir Y lo que pedimos Hermanos, hermanas Lo que pedimos Por encima de todo Es el Espíritu Santo Que descienda Y nos haga conscientes De nuestra esencia Nos conecte Con nuestra esencia Y nos dé la certeza De nuestra esencia Las tres ses Conexión Conciencia Y certeza Y que por fin Nuestra verdad Más importante Deje de ser Una verdad marginal Una verdad periférica Y se convierte En la verdad central De nuestra existencia Y nos determine Nos determine Que pensemos Como hijos de Dios Hablemos Como hijos de Dios Imaginemos Como hijos de Dios Sintamos Como hijos E hijas de Dios Y actuemos Como hijos E hijas del Padre Eso es lo que queremos Hermanos, hermanas Que nuestra esencia Determine Nuestra existencia Porque hasta ahora Hermanos, hermanas Lo que nos Determina Es más bien Lo natural Comemos Comemos Jamás Hace eso Jamás Jamás Maltrata Jamás Necesitamos Hermanos, hermanas Que nuestra esencia Determine Determine Nuestra existencia Nuestra existencia Nuestra existencia Creo en ti Y te adoro Creo en ti Y te adoro Padre infinitamente bueno Infinitamente santo Infinitamente amado Concédenos el don Del Espíritu Santo Para que Durante la jornada De este día Podamos Pensar Hablar Sentir Imaginar Y actuar Como hijos Tuyos A imagen De Jesucristo Tu Hijo Amado Amén Silencio Intimidad Presencia Adoración Adoración El Señor Principio Ahora Ahora Y siempre Por los siglos De los siglos Amén María Santísima Virgen de la Alta Gracia Protectora del Pueblo Dominicano Ruega por nosotros Ruega por nosotros María Santísima Que tú Que tú Que tú pongas Que tú pongas en cada televidente En cada miembro de su familia El vino que tú sabes Hace falta Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén Jesús En ti confío Jesús En ti confío Jesús En ti confío Jesús Jesús, en ti confío. La hora de la santidad, de la iluminación, del despertar, la hora de la conexión con nuestra esencia. Amén. Amén. Amén.